No es casualidad que me detuve con esto No es casualidad que deje de lado el resto No es casualidad que amor consigue sin pretexto Esfuerzo más pasión, Dios me trae el resto No es casualidad que me detuve con esto No es casualidad que deje de lado el resto No es casualidad que amor consigue sin pretexto Esfuerzo más pasión, Dios me trae el resto No es casualidad que hoy día los panas no llegaron Habilidad pa' la métrica de broca inyectaron Mi música, mi morena en terapia me captaron Aprendí a beber y ver la calle estuve en los dos lados Prefiero mi hijo y mis bajos saturados Mi círculo vicioso calmao está cerrado Aquí está la publicidad de la complicidad Con este sábado de tinta explícita Mi lápiz gordo por la actividad Y do, re, mi, fa, sol, yo quiero No me quites la música porque muero Porque muero Porque muero Y do, re, mi, fa, sol, yo quiero No me quites la música porque muero Porque muero No es casualidad que me detuve con esto No es casualidad que deje de lado el resto No es casualidad que amor consigue sin pretexto Esfuerzo más pasión, Dios me trae el resto No es casualidad que me detuve con esto No es casualidad que deje de lado el resto No es casualidad que amor consigue sin pretexto Esfuerzo más pasión, Dios me trae el resto Tengo al fracaso, mucho más que a la muerte Solo con fe, nunca he creído en la suerte Microphone check, imposible perderte Incrustado la pena, encantado conocerte Yo, a cada escrito le doy vida Y escribo porque vivo y viviría para escribir Fue la escritura que dio cura a mis locuras En amplitud de mi jardín sin censura Me desperto en un sinfín de vida cruda Se inscrito en mi pecho, protagoniza mi armadura Me excita tu noche radial, más tu forma sensual de comunicar Tu metáfora insinúa, no sé dónde comenzar En el beat de la street o en el rincón de aquel bar Les puedo contar que no tengo la misma fuerza de los 15 años Pero, pero si el mismo corazón Y quiero solo el mejor elemento pa' mi vida El amor de mi morena, el amor de mi hijo Y los pies sobre el cemento Esto no tiene fin, solo tu voz partida En una beat de Caín, natural, estéreo Te dije que iba a quedar representada, papo Guitarra, región, Chile Reña Casalto Da más de lo que puedas dudar Lo que siembras algún día es de cosechar Da más de lo que puedas dudar Lo que siembras algún día es de cosechar Que cosa son las pizzas Los pies sobre el más lindo Hola, ¿qué tal? Me dijeron cómo te va, sé que si me distraigo con lo mío se quiere quedar, digo goodbye, relax, homie, bula.